Hola amigos, salud y bendiciones en este día. Espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en este video en el cual estaremos realizando una casita ideal para tu villa navideña o para tus decoraciones. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho para que sigan aprendiendo ideas como esta. Recuerden que los quiero mucho. Bendiciones a todos. Los materiales que vamos a estar utilizando es cartón, así que estaremos reciclando. Tengo por aquí estos bolitos de brocheta, tengo el pegamento, tenemos estos rollos de cartón de los cuales estaré realizando. Miren, estas columnas son de ahí porque estaré realizando estas tiras, folistones, con los que estaré forrando el frente de la casa. Y pues de ahí de eso estuve realizado estas columnas. Yo les voy a explicar todito las herramientas. Tenemos algún tipo de marcador, regla, pegamento, escúter, tijera y el pegamento caliente. Tenemos por aquí pegamento frío porque hay un material, ejemplo en esta ventana que ya le he adelantado, que no se le puede echar el pegamento caliente, pues he utilizado este tipo de pegamento frío o cualquiera el pegamento que tú tengas. Tenemos musgo y en adición estaré más adelante mostrándole algunos elementos para la decoración. Así que comenzamos. Para realizar esta puerta, miren, lo hice con este palillo muy parecido al de brocheta, le serviría el de brocheta si no tienen este. Eso viene en estos paquetitos y lo consiguen en tiendas para manualidades. Al igual que esta espátula o paleta de madera, como les quieras llamar, sirve la de mantecado. Con esto he realizado el marco de la puerta. Así también he realizado las ventanas y alguna venja. En esto utilicé un plástico porque quiero simular la ventana de cristal. Ahora estas columnas, ven, que eso le da elegancia a la casa, las he estado realizando con estos tubos de cartón. Simplemente vamos a cortar, miren, un pedacito como este y lo enrollas del tamaño que tú quieres, la columna. Y eso es todo, mi gente. Así he realizado estas tres columnas. Estos listoncitos que también son de cartón. Esos son los tubos que vienen, el papel toalla. Y esto es para forrar el frente de la casa. Les quiero adelantar esto porque el video si no se me estén vería demasiado. Esto es para darle un toque ya a la casa en cuestión de diseño. Y pues vamos a estar haciendo una casa con marquesina y todo. Así que vamos a comenzar por aquí. Vamos a tomar una regla. Y he medido en forma diagonal 4 pulgadas. Al igual que este otro lado, lo mismo, 4 pulgadas. Estaremos cortando esa área. De manera que te va a quedar esto. Eso mismo lo estarás realizando del otro lado. Esta cajita está muy fácil porque esta cajita pues ya me trae básicamente la forma o el cuadro, vamos a decirle, de la casa. Ahora estaré retirando estas dos tapas. Ya tenemos aquí el diseño que yo quiero para esta casa. Siguiendo esta forma, he cortado lo que será su techo. Miren, siguiendo la forma del techo que lo quiero, como llaman, en dos aguas. Y esto lo vamos a estar pegando aquí. Pero antes, vamos a estar haciendo este hueco con el scooter. Ahora, con mucho cuidado, vamos a estar retirando ese centro. Ese será el frente de la casa. Vamos a estar centralizando donde será la puerta. Yo la quiero más de un lado. Más o menos ahí. Y de este lado estaré colocando esta ventana. Vamos a pegarlo. Olvide decirle que cada pieza la pueden pintar si quieren, ¿verdad? Del color que ustedes deseen. Estaré pintándolas de blanco. Y estoy utilizando la pintura acrílica. Esta pintura es muy económica. Y luego le estaremos aplicando pegamento caliente y fijándola en el área que nosotros la queremos. Haremos lo mismo con la ventana. Y miren, ahora con esta herramienta vamos a estar retirando esta área porque esta casita va a llevar hasta luces, mi gente. Ahora estaré pegando esta puntilla aquí para simular una cortina. Y ahora está esta especie de cruceta que lo he hecho con los palitos para este hueco. Ya simplemente estaré retirando esta tapita. Como vieron, retiré esa tapita para pegar aquí esta ventana que es como simulando una ventana de cristal. En esta parte de atrás realizaré un agujero como pueden ver. Y ahí estaré colocando esta luz porque esta casa va a tener luz. Ya luego la verán encendida, ¿ok? Entonces, ahora los listones que habíamos cortado, pues miren, eran para esto. Y esto ya yo lo hice en un video anterior. Es para simular madera. El que no ha visto ese video puede verlo. Vamos a pegar con mucho cuidadito los listones de cartón. Y ahora estaremos cubriendo estas áreas de igual manera. Miren, así ha quedado esta parte. Ven, simulando madera. Eso yo lo he hecho en otros trabajos. Vamos a hacerle unas rayas con el pegamento. Y miren, esto con mucho cuidado. Recuerden que es un trabajo de adulto. Si es con niños, no usen este pegamento caliente. Siempre les advierto, ¿verdad? Ante toda la seguridad de los niños. Es un trabajo muy bonito. Y van a disfrutar, pero si hacen, si es con niños, pues, pegamento felio. Ok, ahora lo dejamos secar un momento porque no podemos tocar esa área. Y mientras el sol seca, yo había preparado este, es como un cubo, un cuadrado. Antes de pegarle al techo, yo voy a estar midiendo esta área para darle la forma, más o menos. Estaré marcando. Como las casas que hay chimeneas. Pues eso es lo que quiero simular. Y voy a estar retirando en forma diagonal esa área. Ahora, vamos a estar colocando el techo y luego ese cuadrito, ese cubo va en esta área. Miren, ya esto secó. Ya ahorita la pintaremos. Antes de continuar con el área de la marquesina, vamos a fijar esta área en la plataforma. Yo he puesto a ese pedacito de cartón que me servirá de plataforma. Ahora, esta será el área de... Yo le voy a hacer un balconcito y todo. Ya van a ver, va a quedar precioso. Esta área es la que va a ser la marquesina de este hogar. Con el scooter vamos a cortar. Ya yo lo había marcado. Y ahí voy a colocar este pedacito de cartón simulando que la cortina o la puerta está un poco cerrada. Aquí vamos a colocar... Yo le voy a poner luego un piso. La vamos a fijar aquí. Pero antes, quiero terminar esta área donde estaré colocando este techo. Vamos a estar colocando dos columnas. Ya les he enseñado como la hice. Y ahora vamos a estar colocando otro techo aquí. Ahora aquí, colocaremos esta columna. De este ladito voy a estar colocando esta verja. Vamos a estar colocando esta pieza aquí. Simulando la chimenea. Voy a estarla pintando simplemente, ¿verdad? Con la pintura en acrílico, lo pintas del color que tú quieras. Yo la voy a estar pintando y luego estaré decorando. Estaré pegando la chimenea en esta área. Y ahora, miren, voy a utilizar pegamento frío, pero pueden utilizar caliente con mucho cuidado, ¿verdad? Porque esta área la voy a estar cubriendo de musco simulando grama. Quiero explicarles que estaré dejando un espacio aquí. Porque voy a hacer como un camino, como si por ahí entra, ¿verdad? El automóvil. Lo mismo estaré haciendo en esta área, un caminito. Y esto lo haré con arena para manualidades. Ya se las muestro. Voy a aplicar pegamento. Miren, esta es la arena. Estaré aplicando pegamento para simular, ¿verdad? Nieve. Esto yo lo he hecho con otros efectos. Con baking powder. Pero hoy lo voy a hacer de esta forma y de este mismo, este, de esta misma arena de manualidades, le voy a aplicar. Otro video ya le he enseñado el efecto, cómo crea el efecto de nieve, pero esta vez lo hice de esta forma, ¿ok? Y ahora vamos a estar pegando o añadiendo elementos como este arbolito. Un unico de nieve que lo, creo que lo pegaré por aquí. Y esta plantita navideña. Y bien, amigos, esto es todo por este video. Espero haya sido de su agrado. Yo estoy encantada con este resultado. Les deseo a todos bendiciones y los espero en un próximo video. Si Dios así lo permite, se me cuidan. Les deseo a todos bendiciones y los espero en un próximo video.